Música Hey hola muy buenas a todos y a todos y bienvenidos a un nuevo video al canal Y estamos en Animal Crossing de GoToTheCity Y bueno pues tras mucho tiempo me habéis pedido que lo siga subiendo Y bueno no lo he subido por problemilla, no por nada cosilla Y bueno también porque había un nuevo juego en el canal Entonces prefiero subirlo antes que este Pero bueno Vamos a seguir subiendo este Animal Crossing ya que es el único que puedo grabar con capturadora Porque tengo la capturadora de Wii U como la sabéis y la de 3DS no Pero bueno nos han mandado dos cartitas y quiero leerlas A ver de quien son, de quien son las cartitas A ver Venga vamos aquí a los bolsillos A ver venga Bueno ahí vemos la tarjeta de crédito Venga del banco de Nintendo Agradecemos su confianza y esperemos que esté satisfecho con nuestros servicios Los intereses generados por su cuenta Ascienden a 48 vayan Van con Nintendo Joder porque raca no me podían dar un poquito más Y venga nuestra mamá también nos ha enviado alguna carta Vamos a ver que nos ha enviado nuestra O sea que nos ha dicho Querido José Por fin se está calmando un poco el frío No es que ya pueda ponerme el casado abierto Pero ya no tengo que ir con 5 capas de ropa Como una cebolla Un beso mamá Vale Pues no me acuerdo que hacíamos así en vestido con estas pintas Pero vamos me voy a quitar esta ropa Pero ya A ver No tenemos ni ropa En serio tío A ver venga Y por lo que veo creo que tenemos a vecinos nuevos Vamos a mirar De esto Tenemos Paquito Lupo Melony Miranda Otina Moe Aurora Burton Y Lali A Lali si la teníamos Vale que pena que aquí no se pueden poner a ordenarse ni nada Porque si no Madre mía A ver venga No no quiero No quiero que esto se Eso no hubiera aquí A ver Esta es Melony Si no me equivoco No te lo vas a creer He perdido mi llave Jo Pa' que hablo Pa' que hablo Venga Eh Hace 3 segundos la tenía en el bolsillo Y de pronto ya no está Me ha Me ha abandonado Estoy muertita de hambre Y no puedo entrar a casa Aquí fuera No hay comida Socorro Socorrito Voy a tener que comer tierra Como una vulgar Lombriz Venga Andale Vamos a cazar la La llave Andale Que también Bueno Pescame Mejor dicho A ver Dónde está Esto Cerca 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 A ver venga A ver si encontramos La llave Y los PC Que no nos sirvan Pues la vamos a ir vendiendo También tenemos que ir quitándolo Yerbajo Que bueno Si no se nos va a petar el pueblo Como ya veis No se cuanto está sin entrar Pero vamos Desde el último vídeo No he jugado A ver venga Y seguramente Ese vídeo Llevaría tiempo Grabar Y lo subí Oye Quiero pescarte Venga A ver si lo cogemos Tío Este pez Tonto O la llave No se sabe O con el pez Al final me va a acertar Toda la vuelta Más que para pescarlo A ver venga Vamos a pescarlo Con el pez Tonto Ahora A ver venga Tío Venga ya Que pesadilla Venga Ven Pesecito Ven Tío no Venga uno Dos Tres Mierda tío Es que En el Animal Crossing O sea En el New Leaf Siempre hay pescado Tercero tío Es que No se me pongo nervioso Oh mira Una Tampoco se pesca O sea Se casar No se casar Una mariposa común Que blanca y radiante A ver venga Pues vamos a ver A ver si encontramos la llave A ver La encontraremos Mira aquí ¿Puede ser esta? Venga si Pesecito Yo sé que tú Me quieres mucho Por favor Pesca No Pero no te vayas Para allá Tío Que no tocan Toda la vuelta Si mira Ahí Ahora sube Para arriba Venga uno Vale Este si lo he pescado Joder Es pescado una locha Vale Vamos en busca De la llave perdida A ver si la encontramos Por aquí Vale Vamos a ver Si la encontramos Vamos Tenemos que encontrarla Si o si Porque si no A ver A ver A ver si me traen ya locas Conmigo Que locas Oh mamá Oh mamá Anda que yo también lo que digo Para Mil vayas Que me van a dar Por esto Uy Uy Venga Venga Lo pescamos Y venga Vamos para allá No encuentro la llave Tío Tío Pues entonces Que le de mucho A la vecina Que te diga A ver venga Vamos a Vamos a seguir Con otra cosa Y ahora seguiré Ahora la buscaré Después del vídeo Vale Ya la tenemos Bueno la hemos cogido De hecho deberíamos ir a venderlo a todos ¿No? Para tus nook El que roba las vallas Y ya no me acuerdo Y ya no me acuerdo Ni por donde se salía Mira aquí tenemos hierbajo Madre mía Cuanto hierbajo A ver Venga Tenemos que ir empezando a pagar hipoteca Que si no Lo vamos La casa se nos agacha encima A ver Venga Vamos por aquí Y a ver si conseguimos más frutas Claro La fruta la podíamos conseguir Si le escribíamos carta a los vecinos Pero en plan Como que no No Vamos a ver que hay aquí La hermana hermanita ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? Hola Bienvenido a hermana hermanita Diseño que pone Diseño que quita A ver Venga Vale Pues vamos a ver Que ponemos O que quitamos Mira Oh no Tío La corona Tío Como me encanta Y no la tengo Yo la quiero ¿Esto qué es? Me la llevo Me la llevo A ver ¿Qué compro yo aquí? Oye no me hace caso los de la Wii U No me hace caso No me quiere No quiere que me equipe la ropa Vale pues así se va a quedar Con la gorra N y así De hecho deberíamos ir a sacar Vaya Porque no tengo nada Pero bueno Vamos a ver que tenemos por aquí Vamos a ver Es que A ver Venga Este vídeo seguramente lo veréis Después del directo del viernes O sea Lo veréis el sábado creo O sea que Si en el directo del viernes No da tiempo a conseguir algo O jugamos Que eso también Es otra cosa Hay aquí algo Aquí está la luz Muy apagada Si conseguimos algo Pues mira Intentaré conseguir Vaya con vosotros en directo Bueno que ya la habréis visto No lo sé si la he conseguido O no Porque yo estoy grabando esto El jueves O sea Viernes Sí Hola pasa pasa Echa un vistazo si quieres Vale pues sí Vamos a echar el vistazo Sí sí Dime que puedo ayudarte A ver Lo normal sería Ir a llevar los bichos Al museo Ya que no he No he entregado ninguno A ver Venga Vale 750 Vaya pues mira Tenemos 1300 Venga nada No quiero nada Oye Ah no Que no está soleado Es que si estuviera soleado Podríamos ir a la ciudad A buscar a Helio A ver si nos da Un globito O algo Un lanzapompa O algo Eso lo estuve O sea me costó conseguirlo Mi primera vez Pero vamos Muchísimas veces Que así todo Ah mira Puede ser la llave Vamos a ver Si puede ser la llave No No te vayas Pesecito Pesecito Vale me he callado Porque si no No lo escuchas Toma Hemos conseguido la llave He pescado una llave ¿Cuál era la canción aquella? Bueno Pero ahora no sé A quién había que dársela O O Bueno Algún vecino A ver Si me suena alguna cara Pues lo se la doy Oh Se ha roto la flau Que mala gente El que la había pisado Yo no he sido Hola Hola también aquí No Esas dos no eran Vale Sé que hay más hierbajos Pero es que no me apetece Quitarlas ahora mismo A ver Por aquí No A ver Era por aquí Estaba cerca de mi casa Más o menos Por aquí estaba No habrá ido muy lejos Pues sí Oye Encima que te busco la de Abibay Desaparece Que no puede ser No puede ser A ver Venga Como Se lo encuentro Estaba por aquí Es que no me acuerdo Era mismo Quién era Tío Y lo acabo de grabar Hace un momento En serio No me acuerdo Quién era Pues sí Será en serio Yo no me acuerdo Meloni Si era Meloni No Venga Vamos a hablar con ella Oye José Sí Por Si no he encontrado Una llave Avísame Me lo promete Pipita No será esta Oye Las zapatillas También me las he cambiado Que no sé por qué Me he puesto eso Ah Aquí está Qué bien Gracias por encontrar Mi llave Y eso Olita Llavecita No volveré a perderte Nunca más Pipita Gracias Mil José Vale Nos va Oh Que nos dan Dinerito Toma Por encontrar Una llave Seiscientas Vaya Vale Pues muy bien Me hacía muchísima Farta Meloni Ha acertado Con el regalo Porque lo Lo otro A lo mejor Lo fuera rechazado Lo fuera vendido Pero esto Esto como no lo gaste En algo Pues como que no No sé Vamos a ver Por aquí A ver Aquí tenemos Un museo También deberíamos Encontrar La piedra Del dinero Que nos viene De lujo El dinero Pero también Como Como va a ser Difícil Va a ser Difícil Mira aquí Aquí está Esta Esta tiene que ser La piedra Del dinero Porque mis poderes Más Y que lo dice No pues no Vaya poderes No tío Pero porque se hace Madre mía Como que un poco Me Jo que un poco Controlo esto Claro yo voy a ir aquí Sin jugar 300.000 años Pues Como quien dice Ahí venga Vamos a buscar Un poquito más La piedra del dinero Y si no la encuentro Para la ciudad Que voy No De hecho Vamos a ir A la ciudad Venga A ver si ya De por fin Nos ponemos ya A tope Con las casas Nos ponemos a tope A conseguir valla Que por eso No tiene esto Quiero hacer Animal Y cruce Y luego YouTube City Porque Yo que se me quedo En plan Diciendo Pero si Si conseguimos Aquí la cosa Más tiempo Más ahorro de vídeo Si no Si no lo conseguimos En este directo Pues grabaré Aquí un vídeo Haciendo Como consigo vaya Venga Vamos a ver A ver A ver A ver A ver Venga Vamos a llegar A la ciudad Y venga Vamos Bueno En tal caso Deberíamos Haber venido Por la mañana No ahora Oh mira Zalanda Tío Como la echo De menos Yo la tenía En el week wall Hola Zalanda Me encanta No vamos a hacer un cambio De look No Necesitamos un gran cambio En este Animal Crossing Lego to the city O sea Como no tengo aquí A mi amiga Anita Que ya sabéis Pasará por el canal De Anita A ver Un momento A ver Acá Un momentito Uy No tengo ni dinero No No A ver Un No Es que no se Vale Dos Tres No Dos Tres Cuatro No quiero sacar mucho Vaya por eso Tres Dos Cuatro Bueno pues Tres 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 Petra Tres 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 Ya está Bueno Cinco Tres Venga ya Hombre A me va a Falta Una Vaya Tres Tres Cuatro Seis Ay Mía Saco dos mil, vaya, acabo antes Bueno Pues bueno, ya sabéis En el Animal Crossing No tengo a Anita Para hacerme el gran cambio aquí ¿Vale? Se lo estoy grabando en audio Bueno, pues vamos a entrar A Che de Marilyn para hacernos nuestro cambio Y a ver que le parece a Anita De todas maneras, pasaros por su canal que ya la sabéis Venga, buenas cariño Es la primera vez que vienes, ¿verdad? Oh Pulga, no ponga esa cara, pues bienvenido a Che de Marilyn Donde haremos que tu belleza interior Salga al exterior, ¿me estás llamando feo? Vale, muy bien Me está llamando feo La loca esta A ver, oye Que quiero peinarme, tío, no me toles Me toles Venga, cortar y marcar Adivináis el color que me voy a poner Si lo sabéis, dejadlo en los comentarios No vale adelantar el vídeo Que os lo conozco No Venga Vale, nos quita todo Venga Nos lo vamos a hacer un poco así al azar No sé cómo 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 lo voy a hacer Venga Lo quiero Dulce Adulto Adulto ¿Cómo dice A qué te refieres? ¿El hermano mayor o el ejecutivo? Hermano mayor Perfecto Déjame a mí Y te encantará el resultado Pero tengo una preguntita más ¿Qué es más importante? Dar amor o recibirlo Pues Dar, ¿no? Dar y recibir Es que Es lo Vale, ya está Me calla Qué mal pensado Venga Quiero algo frío Algo frío O cálido O juvenil, ¿no? Creo que era aquí, ¿no? Si juvenil era, ¿no? Yo es que no me acuerdo de esto ¡Olé! 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 ¡Qué cacho creta me ha salido! ¡Qué puto amo soy! ¡Madre mía! No, no, la gorra afuera Vamos, por una vez que me sale la cresta Que más llevaba en Animal Crossing White Wall En serio Llevaba una cresta en Animal Crossing White Wall Que lo flipabais Y por... Bueno, es que ya no sé si... Quería hacerle una pregunta Pero... Lo voy a dejar en el directo Lo voy a decir en el directo Ya lo habría escuchado Pero bueno ¡Madre mía, mi cresta! ¡Hola! ¡Ay, Amonji! Ah, no Es la fe de esa Arándano Este no me acuerdo Cómo se llamaba Pero bueno Me voy a ir ya Me voy a imparar por los Autogord, aquí otro Voy a ver cuánto llevo de grabación Que luego me tiro aquí Vale, 20 minutos ya Pues bueno chicos Yo creo que Ya vamos a ir dejando ya el vídeo O nos esperamos O nos esperamos un poquito para eso Bueno, un momentito Llegamos A ver... Venga Y bueno pues eso pues chicos Pues espero que les guste este vídeo Ya sabéis que les podéis dar A like, comentarios, favoritos Y muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Por compartirlo y todo eso Y bueno chicos Que nos vemos en el próximo vídeo Un saludo a todos ¡Chao! ¡Chao!